Nosotros tomamos contacto con Silvia Martínez, jefa de región 2 educativa de la provincia de Buenos Aires y ella dio el compromiso de la dirección general de escuelas de que este establecimiento va a ser reubicado antes de fin de año y que entre tanto se van a ir haciendo las refacciones que hagan falta para que los chicos no corran riesgo. Sin embargo, los padres que ahora aquí nos acompañan dicen que solo levantarán la toma el día que tengan el nuevo contrato de alquiler de un edificio en mano. Gracias.